Urgente que la Federación y el Grupo de Coordinación Michoacán pongan atención a los posibles sucesores de la tuta, tras su detención, porque ya hay algunos grupos que se empiezan a reorganizar, aseguró la senadora con licencia Luisa María Calderón Hinojosa. Infermeable, piensan que en Colima están resguardados los delincuentes y que allá tienen protección, así que sí creo que es urgente, necesario reorganizarse desde la seguridad, desde las instituciones para evitar que recuperen fuerza a los delincuentes que se están reorganizando. Cocoa señaló que hay informes que ubican a Miguel Ángel Gallegos, el Miguel Hadas o a otro sujeto apodado El Moncho, así como a los hermanos Sierra Santana, los Viagras, que pudieran disputarse la plaza. Bueno, se mantiene el tal Miguel Hadas por la Huacana, El Moncho sigue por ahí, la gente alrededor de los hermanos Viagras está ahí cercano y en Colima hay un montoncito resguardados. Por su parte, el senador con licencia del PRI José Ascensión Orihuela Bárcenas consideró que tras la captura de Servando Gómez Martínez se debe cerrar ese capítulo acabado y recuperar la confianza en las instituciones. Los michoacanos debemos tomar esto como un capítulo que se acabó, que no debió suceder nunca en Michoacán y creo que hoy todos debemos recuperar la confianza en nuestro estado, en las instituciones, tenemos que construir el Michoacán que todos queremos. Tenemos que dejar de lado los momentos tan terribles que vivimos, originados en la época del gobierno de Felipe Calderón y de Leonel Godoy. Chororihuela aseguró que temas como la detención de personajes relacionados con la delincuencia organizada pueden ayudar a la sociedad a recuperar espacios perdidos y retomar el vuelo.